Bien, agradecemos entonces al doctor Juan Jacobo Calderón Villegas por habernos acompañado en esta decimocuarta versión del Simposio Nacional de Derecho Comercial. A continuación invitamos al doctor Lorenzo Calderón Jaramillo, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Manizales, para rendir un homenaje a aquellos hombres y mujeres que hace 40 años escribieron el Código de Comercio. Bueno, como hemos dicho todos, el día, hace 40 años se promulgó el Código de Comercio, que está vigente actualmente en Colombia. Simplemente quiero hacer una reflexión alrededor de tres puntos. ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? Y, digamos, en mi opinión, ¿a dónde debería ir? Y, en ese contexto, hacer un reconocimiento a esas personas cuyos nombres están apareciendo en la pantalla que hicieron un profundo esfuerzo de juridicidad para legarnos una obra supremamente importante del derecho positivo colombiano. Recordemos, simplemente, que el Código de Comercio que entró en vigencia en Colombia en 1887 es el Código Terrestre de Panamá. Antes de eso, nosotros teníamos una codificación doble que fue promulgada, se conoció, pues, como los Códigos de Napoleón, donde un grupo excelso de juristas promulgaron el Código Civil francés y el Código de Comercio francés. Este Código de Comercio francés tuvo la virtud o la importancia de que en él se contenía una importantísima compilación de los cientos de años de costumbres mercantiles y de controversias que habían sido solucionadas en distintos escenarios, particularmente los consulados de diversas índoles. Y este Código, mientras tanto, por ejemplo, en España regían las ordenanzas de Bilbao y este Código fue recogido por España y con algunas modificaciones fue adoptado por Chile y con otras modificaciones adicionales llegó a Panamá. Unificada la República, terminado el periodo de la Confederación, entonces se adoptó como Código de Comercio el Código de Comercio Terrestre de Panamá. Y ese código sufrió algunas modificaciones, particularmente las derivadas, como se han mencionado en otras intervenciones, por la, digamoslo así, como el paquete compensatorio por la expoliación de Panamá en que se convirtió la misión Kemmerer y esa misión Kemmerer introdujo importantísimos cambios o innovaciones en la estructura del derecho mercantil colombiano. Se creó el Banco de la República, la superintendencia bancaria, la ley de instrumentos negociables y después, en el año 1940, se promulgó una reforma a ese Código de Comercio Terrestre, lo que tenía que ver con el capítulo de quiebras. Norma que estuvo vigente desde el año 1940 hasta el año 1969, cuando la Corte Suprema de Justicia la declaró inexequible y quedamos en Colombia con un lapso, específicamente entre el 69 y el 71, en que no estaba vigente en Colombia ninguna normatividad relacionada con la ley de bancarrota. En ese contexto, en el año 1952, voy a recordar a través de qué decreto, en virtud de los decretos legislativos 1813 de 1952 y 1817 de 1953, se crearon unas comisiones revisoras de los códigos civil, de comercio, penal, de procedimiento civil y de procedimiento penal. La del Código de Comercio redactó un proyecto de 2.391 artículos distribuidos en un título preliminar y siete libros que fue presentado a consideración del Congreso en el año 1958. No fue pacífico el análisis de estas normas. Además, el proyecto del año 58 se sometió a revisión y allí, en este proyecto, participaron, como ustedes lo están viendo allí, con sus respectivas trayectorias, los comisionados Emilio Robledo, Álvaro Pérez, Hernando Tapias, Samuel Finkelstein, comisiones integradas por notables especialistas tales como, en propiedad industrial, el doctor Manuel Pachón, Jesús Rodríguez Medina, Pedro Castillo Pineda y Edgar Villamizar, que era el secretario de esa comisión. En materia de seguros, el doctor Efrenosa, William Salazar, Álvaro Quiñones Daza, Juan Fernando Cobo y Miguel Ángel García, que era el secretario. En derecho marítimo, el capitán Guillermo Sarmiento, Juan Fernando Cobo, Juan Uribe, que era el delegado del INTRA, y Lucila Acevedo, que era la secretaria. En la parte de navegación aérea, estaba el mayor Germán García Rico, Arturo Arias, Ernesto Vázquez Rocha, Diego Pardo y Lucila Acevedo, que era la secretaria. Y el doctor Daniel Manrique Guzmán, fue el secretario general de la comisión revisora. Esta comisión fue al Senado, en los diversos debates hubo bastante polémica en relación con las normas que se estaban incorporando, les parecía muy extenso el texto, en otros casos había básicamente una especie de copia textual de normas y de libros completos, simplemente cambiados de ubicación de lo que era ese código terrestre panameño. Y posteriormente, en esa revisión, se amplió la comisión y en ese momento el doctor Efrenosa, que se había retirado, volvió a estar incorporado con Luis Carlos Negra, Humberto Mesa, León Poce. Y estuvieron también los maestros José Ignacio Narváez y Gavino Pinzón, José Gavino Pinzón. Esa comisión estructuró, digamos, un proyecto final y ese proyecto final dio lugar a que fuera promulgado en el año 1971 el denominado nuevo código de comercio. norma supremamente importante con una estructura novedosa que recogía, digamos, los criterios contemporáneos, incorporaba respecto a la ley de instrumentos negociables, el tema relacionado con el libro de títulos valores, remozaba el tema de derecho societario, incorporaba elementos novedosos y propios de creación colombiana, que, por ejemplo, en su momento, en el libro de procedimientos concursales, donde estaba la quiebra tradicionalmente conocida, el concordato, y se incorporó el concordato potestativo, que es, digamos, de creación colombiana, muy elogiado también esta figura por la doctrina italiana, entre ellos el distinguido doctrinante Lorenzo Mosa. Ese código, digamos, ofrece algunas soluciones, pero de todos modos se convirtió en un centro de debate que aún no termina y en ese centro de debate básicamente encontramos un fenómeno específico en la legislación colombiana que es el fenómeno de duplicidad normativa. Esto es que algunas figuras que están incorporadas en el código civil estaban duplicadas en el código de comercio y la comisión redactora estableció una estrategia que se podría denominar como una especie de puente normativo, que es el artículo 822 del código de comercio en el libro de contratos que permitía y remitía la parte general de las obligaciones y los contratos de derecho civil, la interpretación de contratos, la forma de extinguirse y modificarse las obligaciones, las incorporaba en el, digamos, por remisión normativa al código de comercio. Reformas, el doctor Juan Jacobo mencionaba unas, le escuché otras también al doctor Julián. Digamos, las más trascendentales son, en primer lugar, la ley 222 que, digamos, remozó el tema de procedimientos mercantiles y el tema de derechos societarios y de la responsabilidad de los administradores en materia de sociedades. Le incorporó también atribuciones especiales a la superintendencia de sociedades y facultades jurisdiccionales, tema más bien novedoso, digamos, desjudicializadas en la medida en que un órgano de gobernabilidad de la rama ejecutiva del poder público, cual es una superintendencia, adquiere, digamos, competencia para administrar justicia en distintos escenarios. Está también la ley 256 que modificó los artículos que estaban incorporados originalmente en materia de competencia desleal y que incluyó, digamos, dos acciones novísimas traídas, digamos, del Convenio de París, que son la acción indemnizatoria y la acción preventiva. Esas dos acciones que implican también la aplicación preventiva de medidas cautelares. La ley 550 que permitió, digamos, la estructuración de obligaciones y que terció e intentó solucionar algunos debates relacionados con el tema de procedimientos mercantiles, específicamente el concordato y la liquidación obligatoria de que trataba la ley 222, liquidación obligatoria que sustituyó la quiebra y que también, como novedad especial, derogó el régimen penal de la quiebra que existía en Colombia, había consideración de que hasta ese momento la quiebra era un procedimiento vergonzoso, que sometía a prisión a la persona que era víctima o que tenía en el ejercicio de sus negocios como consecuencia de una conflagración patrimonial y que entonces iba a la bancarrota. Otras normas han modificado el Código de Comercio. Vale la pena también resaltar, digamos, de último tiempo la ley 1429. Obviamente la ley 1116 que introduce de manera novísima todo el modelo, digamos, de procedimientos concursales contemporáneos a la que igual se refirió esta mañana el doctor Darío Laguado y, en fin, tenemos, digamos, una institución que es centro de debate por muchísimos aspectos, como el doctor Juan Jacobo lo mencionaba ahora, ese buen hombre, digamos, que está en la casa puntualmente, que honra el débito conyugal, en fin, ese señor juicioso que está muy ponderadamente en la casa siempre y ese hombre que está concurriendo en el mercado que a veces llega tarde a la casa, etcétera, que es el buen hombre de negocios. En ese contexto se busca, digamos, hablar un poco de un código civil que se ocupe del nacimiento, el surgimiento patrimonial, la vida matrimonial, los hijos, los deberes entre padres e hijos, si va a haber matrimonio o no entre personas del mismo género, etcétera, que resuelve esos problemas que son debates contemporáneos y que lleve esa estructuración patrimonial hasta la muerte de la persona y termine entonces así con un libro de sucesiones, de tal manera que entonces se ocupe del nacimiento, la vida y la muerte del buen padre de familia y que en ese contexto, digamos, se regule la actividad del derecho civil a ese aspecto. Y el otro que sería un código, digamos, de las obligaciones privadas que parte de una conclusión fundamental y es que en este momento estamos, también el doctor Juan Jacobo lo mencionaba, en un fenómeno que se denomina desde la doctrina tradicional como la publicitación, publicificación del derecho mercantil y es que muchas de esas normas en virtud de los fenómenos de intervención del Estado son normas que se han convertido en normas de derecho público. Y en muchos casos, la gran mayoría de los contratos que es masiva se convierte en contratos que se podrían conocer también según la clasificación doctrinal tradicional como contratos dirigidos de una parte, esto es en aquellos en que la autonomía de la voluntad queda supeditada al imperium y a la soberanía que está protegiendo el interés general en ese tipo de prestaciones de servicios y en los contratos de adhesión donde también la autonomía de la voluntad y la libertad contractual están supeditadas a una parte mucho más fuerte y mucho más poderosa en la elaboración de los contratos. Entonces, se busca establecer normas que desarrollen los principios inspiradores del derecho y que esas normas impidan, digamos, desequilibrios contractuales, permitan proteger la empresa como un elemento fundamental en la estructura organizacional del Estado, establezca, digamos, o supere las controversias tradicionales entre acreedores y deudores que parecieran en Colombia como aquellas discusiones entre patricios y plebeyos en el surgimiento de la República Romana en el siglo V antes de Cristo. Y en fin, nos enfrenta esta necesidad de reforma a una gran cantidad de retos.